Sergio Elena sí sabía que iba a ser nombrada. Le dije, ahí le tenía eso. Ahí sí es verdad, mire, mire. Sergio Elena Mejía Peña. Ahí sí es verdad que a mí se me cae en los palitos con este PRM. No, José. Déjese de pendejar. Ahí quiero felicitar al presidente Luis Abinadez. No, 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 déjese de pendejar. No, 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 ninguna felicitación. Dime, ahí se le dio el refajo al PRM. No, mira. Hay un acuerdo establecido entre PRM, Fuerza del Pueblo. Porque ya yo lo puse en duda con el presidente de la Junta Central Electoral. Yo se lo dije a usted. Y el PLD, no sé basado en qué prueba, hoy tendré que darle la razón. Cuando ellos decían que eso fue un regalo que le dio el presidente de la República prácticamente a Leonel Fernández. Y hoy yo quiero saber por qué vía fue que se designó a esta señora. Mírela ahí. Mírela ahí, la mujer cercana de Leonel. Tomando notas, tomando notas con Leonel Fernández. Déjeme decirle que yo quiero felicitar a Leonel. No, a Leonel no. Por la traición que le hizo a su partido. No, a Leonel no. A Luis Abinader, el presidente. Que usted lo va a felicitar. Sí. Sí, para mí Luis Abinader en el día de hoy me ha demostrado que es un político pragmático. Un político de los pies a la cabeza, porque para obtener el poder hizo los acuerdos que eran necesarios para que hoy el PRM esté dirigiendo los destinos de la patria. Felicidades a Luis y a su equipo. ¿Cuál PRM? Primero, acuerdos con la fuerza del pueblo, Leonel Fernández a la cabeza para desbaratar la fuerza política hegemónica en ese momento que era el PLD. Ese se desbarató solo. Otra, acercó a la sociedad civil, le ofreció. Y le dio. Y le dio. Ok. Otra cosa, acercó a los empresarios. ¿Lo acercó? Los acercó al poder. Y le dio. Y le sigue dando. Y le sigue dando parte del pastel, lo que no hizo el PLD. Y el PLD construyó una fuerza para competir con los empresarios del país. Perfecto. Ahora háblame de Luis y el pueblo. No, no, porque eso es otra etapa. Lo usó y no le ha dado. No, eso es otra etapa. Usted dice que ya le controla el virus. Eso es parte de lo que está haciendo el gobierno en favor de los pobres y la mayoría. No confunda al televidente. El compromiso de un gobierno es trabajar para el pueblo. Sí. El compromiso de un gobierno cuando llega como político a través de las diferentes fuerzas que usted acaba de señalar para llegar al poder son lo que usted señala. Pero tampoco se pueden quedar los que pegan a fiche. No, no, porque esa gente va a hacer nada. Y la base de su partido que es el soporte de su gobierno. No, hay bien enero, como decía usted ayer, hay bien enero. Pero para ella no hubo, no hubo que para enero. Y sacaron a Jaime David, fue de ahí. Ah, porque Jaime David no era el enemigo de él. Pero estaba, cobró, cobró los tres meses. Ahí está temito. Cobró tres meses. Ahí está temito Clés Montaz diciendo que Leonel es el que está impulsando las cancelaciones de PLD y el gobierno. Que en enero que se va a ver. Velo ahí. En enero se va a ver. Velo ahí. Velo ahí. Porque la puerca retuerce el rabo. Velo ahí. Entonces, hay cosas que a mí no me agradan. Yo no, no es que tengo nada contra Leonel. Ni me interesa. Leonel puede ser presidente mañana si hay elecciones. Y me da Juan, lo mismo Juan que Juana. Ahora, ¿qué es lo que voy diciendo con esto? Eh. No se le puede al pueblo olvidar la historia. Están ahí los hechos de ese señor. Pero en segundo lugar, yo pensé que este gobierno venía a castigar a los peledeístas. No, lo de Leonel no. Por eso se están yendo mucho para la fuerza del pueblo, porque no van a ser tocados. No van a ser tocados. No, no, déjese de eso. José. Volvió a reiterar el presidente. José. No, no, no. Tiene que ver, como decía. No, no, no. Oiga, me volvió. Lo que no se ve, lo que no se ve muchas veces, es más importante y mayor que lo que se ve. El presidente, que es en el que yo creo, mientras tanto, se atrevió a reiterar ayer, una vez más, que la justicia es independiente. Los actores políticos, los actores de la justicia son independientes. Bueno. Hay que ver sus ejecutorias. Bueno. O sea, él, es una respuesta que dio. Ellos, ellos tendrán que responderle al país. Exactamente. Porque aquí estábamos pidiendo una justicia independiente y todo el mundo clamaba, viva voz. O sea, aquí se habían hecho encuestas para elegir la Procuradora General de la República y la otra, hubiesen ganado esas mismas dos mujeres. Y el presidente se lo puso lo que el pueblo quería en las manos. Ahí está. Ahora, ¿qué es lo que tienen ellas que hacer? Proceder. Y se está procediendo y se baja la gente. Ahí, ahí.